Que yo no tengo la razón, no lo hicieron a mí Te lo pueden hacer a ti, no te voy a discutir Aunque sé que tú me dirás que no, yo te dejo fluir Porque sé que yo tengo la razón, no me hablen de amor Cupido no existe para los hombres como yo Sé que hay mujeres que sufren el desamor Que entregan todo y sin pedir nada a cambio Le pagan con traición, no me hablen de amor Yo sé que dijiste que era yo, que me ibas a dar tu corazón Que no había nadie como yo, que estúpido fui yo Yo sé que dijiste que era yo, que me ibas a dar tu corazón Que estúpido fui yo Dime que no es así, dime que yo no tengo la razón, me lo hicieron a mí Te lo pueden hacer a ti, no te voy a discutir Aunque sé que tú me dirás que no, yo te dejo fluir Porque sé que yo tengo la razón, no me hablen de amor Cupido no existe para los hombres como yo Sé que hay mujeres que sufren el desamor Que entregan todo y sin pedir nada a cambio Le pagan con traición, no me hablen de amor Ya yo me sé la historia como va 14 de febrero te sale a buscar Con la flecha en mano te sale a casar Son cuentos de hadas para enamorar No me hablen de amor Cupido no creo Ay no Dime que no es así Dime que yo no tengo la razón, me lo hicieron a mí Te lo pueden hacer a ti No te voy a discutir Aunque sé que tú me dirás que no, yo te dejo fluir Porque sé que yo tengo la razón, no me hablen de amor Cupido no existe para los hombres como yo Sé que hay mujeres que sufren el desamor Que entregan todo y sin pedir nada a cambio Le pagan con traición, no me hablen de amor EUNEL LINCON EL DIRECTOR ELBIN POLANCO SE DIO LA PUERTA ELBIN POLANCO SE DIO LA PUERTA ELBIN POLANCO SE DIO LA PUERTA Gracias por ver el video.